Por muchísimo tiempo he querido tener uno de estos y al fin lo tengo y hoy lo vamos a probar juntos. Esto es un cuchillo eléctrico para filetear y muchísimas cosas más. Viene el equipo principal, ¿verdad? Con sus dos baterías. Viene con cuatro cuchillas, ¿verdad? Cuatro navajas, cuatro cuchillas. Quiero que se fijen para que vean la diferencia. Una va a ser ancha y otra va a ser finita. Es bien fácil de poner aquí atrás, a ver, aquí va, aquí va la batería. Tiene un golpecito para que trabaje, tiene un seguro aquí, ahí trabaja, aquí está asegurado. No trabajaría, asegúrense de dos cosas cuando quieran poner cuchillas. Que esté asegurado o simplemente le ponen la cuchilla sin la batería. En este caso vamos a usar, para empezar, vamos a usar la mostrona esta. Algo muy lindo que tiene esto es que estas cuchillas se abren, son dos cuchillas que se zanfan para limpiarlas, porque están mucho más fáciles de limpiarla de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterlo aquí y a presión lo vamos a empujar un poquito y el tranca. Asegúrese que esté trancado. Entonces, vamos a poner la batería ahora. Ahí está el pacho. ¿Ve cómo da vuelta uno antes o uno atrás? Las bonitas son duras de filetear porque aquí tiene un hueso, ¿no? Este no es un hueso, sino un cartílago aquí que es duro de picar y aquí también. Entonces, vamos a probar con esto, a ver cómo sería. ¿Verdad qué rico sube vos? Ay, pero sí. Fui yo, fui yo que lo solté cae. Creo que esta cuchilla es demasiado grande para este animal. Vamos a cambiar por una cuchilla más finita. Más finita, ¿no? Más finita, si esto es demasiado. Ah, para sacarlo, aprietan aquí, arriba, y sacan su cuchillita, es bien fácil. Vamos a usar uno para filetear más fino porque ese está exagerado, caballero. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué fue? Miren esto. Y aquí está sacado el filete. Es bonito. Mira qué bien. Mira qué nice. Súper bien. Vamos a tratar con pescado más pequeño. Oh, bien fácil. Oye, qué bien. Bien fácil. Se lo ponemos a cuchilla. Estoy dándolo suave para que ustedes vean, pero lo puedo hacer mucho más rápido. Bien. Mira, quedó espectacular. Está bueno, es verdad? Esto para no meter mucho tiempo. Nice. Y en el filete, en un segundito lo sacamos. Me pareció súper fácil, y más si tenemos mucho pescado para hacer, esto es algo que es rápido, que va a hacer algo así rápido. Para limpiar mucho pescado, está buenísimo. Mira cómo quedó su familia, no es que quedó cantidad de pescado aquí ni nada por el estilo. Se ve del otro lado. Sí, esto está bien bueno. Mira, bien bueno. Ahora sí lo puedo recomendar de verdad. Mira. Oh, wow. Mira, mira, súper bien. ¿Limbré el corte, bien? Sí, no, miren qué lindo quedó eso. Vamos a sacarle filete a esto, que no es un pescado que yo me comería, pero vamos a ver. Este pescado normalmente ya los traje para carnada. Mira, qué bueno quedó. Y aquí en mi título le podemos hacer lo mismo. ¡Ah, genial! Bien, pan y tal. Díganme quién le saca un filetico, un pescado chiquitico tan rápido. Nadie, nadie, se lo prometo. Mira, Paz, las cosas que yo les muestro a ustedes son cosas que me gustan a mí, si no, no las enseñaron aquí para nada. Abajo le damos a dejar un enlace. Si le interesa a uno, sin duda, sin miedo, cómprenlo. Se los recomiendo 2000%. ¡Gracias!